Ricardo Valtodano del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, entre otras organizaciones, están reclamando la libertad absoluta para 10 personas que fueron detenidas y procesadas, así como condenadas, antes de las protestas del 18 de abril. El reconocimiento oficial de 10 presos políticos que fueron capturados antes de abril del 2018 y que por lo tanto no han estado en las listas que comúnmente hemos visto en los diferentes meses como presos políticos. Son presos políticos que hoy reconocemos a través del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, el colectivo de derechos humanos Nunca Más y una iniciativa de defensores de derechos humanos de alta experiencia quien ha hecho un trabajo de investigación y constatación de cada uno de los casos. Y en esos casos nos hemos encontrado y hemos ratificado lo que ya la ciudadanía ya sabía, que Marvin Vargas, el cachorro, y nueve hermanos que fueron apresados por el llamado caso del 19 de julio del 2014, la masacre del 19 de julio del 2014, son presos políticos. No fueron parte de esos hechos criminales, fueron condenados injustamente y fueron enjuiciados de manera amañada con pruebas falsas, con testigos falsos y con la voluntad de los cuerpos policiales, de la fiscalía y del gobierno de condenarlos para tener una explicación ante la ciudadanía de qué es lo que había pasado en esa masacre. Valtodano exige la liberación inmediata de los mismos. Ante la incapacidad de la policía y con el ánimo de golpear políticamente a las poblaciones que se revelaron en las elecciones de febrero, de diciembre, de noviembre del 2011 y de noviembre del 2012, tanto las municipales como las nacionales, el régimen optó por capturar a cinco ciudadanos de Ciudad Arío, dos de San Isidro y dos de San Ramón, para que sirvieran como chivos al creatorio, ejemplos negativos para que la población se desmovilizara. Entonces, por lo tanto, estamos absolutamente claros que el origen de las acciones de la policía y del gobierno fue político para poder paralizar la protesta social en esos municipios. Por lo tanto, nosotros como GREC y como colectivo de derechos humanos nunca más exigimos la liberación inmediata de los mismos y estamos dispuestos a generar acciones nacionales de divulgación, así como demandas internacionales para lograr su liberación definitiva.